...vecinos de El Manso están a punto de cumplir una semana sin luz. Dice que la gente de Ederza no está yendo. ¿Ustedes de qué están manejando? ¿Hay posibilidad de darle una mano a esta gente? Sí, bueno, Ederza ha hecho un plan de contingencia, diríamos, en la medida de sus posibilidades con los elementos que tiene. Han trabajado anoche, se terminó de habilitar lo que es Río Chico y New York Inco. Continúan todavía con algunas zonas acá que falta liberar energía. Y, de acuerdo a lo que me informaron, iban a continuar para la zona, diríamos, del Manso. Que, lamentablemente, ya lleva un montón de días y no ha tenido ningún tipo de respuesta. Nosotros, de hecho, lo hemos hecho saber, hemos solicitado. Pero, bueno, los medios se han ido priorizando, se ha hecho un panel de prioridades para poder ir abarcando todo el territorio, que es muy grande. O sea, la caída de árbol y la caída de cables es una superficie muy hidratada, muy grande. Y que, incluso, la preocupación personal que tenemos es qué va a pasar si llegara a caer 20 o 30 centímetros, normalmente, de nieve, si no vamos a volver a tener los mismos problemas, ¿no es cierto? ¿Está previsto eso? Hay una alerta meteorológica que vamos a tener el ingreso de un nuevo frente frío para el fin de semana, que es muy probable que traiga nieve. No está confirmado, digamos, pero que la entrada del frente frío sí está confirmada. Pero no sabemos qué cantidad o qué intensidad podría llegar a tener la posible nevada que entraría de vuelta. Sí vamos a tener frío, vamos a tener lluvia estos días, vamos a tener nieve en cotas altas hasta el fin de semana. El día viernes mejoró un cachito y el día sábado ingresaría ese frente frío, digamos, fuerte. Iribarren, buenos días, bienvenido a Bolsón. Bueno, esta situación compleja se vive prácticamente desde Comayo hacia la zona andina en todas las localidades. Pero tuvieron presencia ayer en El Manso, en Neorquín, con Río Chico, lograron entrar con asistencia. Sí, la principal afectación que tuvimos en la provincia, como dicen los servicios básicos en las grandes localidades, tanto Bariloche como Bolsón, fue también el tema de las vías de comunicación, las rutas provinciales y nacionales que comunican nuestra provincia. En tal sentido, la gente de Vialidad de Provincia, desde un primer momento, se encuentra tratando de restablecer esto y hoy las vías, las arterias principales de la provincia, están habilitadas, muchas con extrema precaución, por gran acumulación de nieve, voladura de nieve. Hay caminos que se repasaron y se volvieron a tapar por los grandes vientos que vuelan a nieve. El famoso viento blanco. El famoso viento blanco. Ayer anduvimos desde Jacobacci hasta Bolsón, vinimos por Ruta 6, Ruta 40S, estuvimos en la ciudad de Neorquínco, que había estado incomunicada en su primer momento para los vehículos chicos, vehículos de circulación normal. Ya está restablecida esa vía, la gente de Vialidad, el equipo que pasó a Vialidad hizo un gran trabajo. Llegamos hasta Río Chico, donde habían estado afectados con el tema de la energía eléctrica, el suministro de agua, porque ellos bombean el agua. Hoy se puede decir que se restableció en Neorquínco, el hospital, Río Chico y toda esa zona hoy está transitable. Como decís vos, fue muy grande la superficie afectada por nieve. Vas desde la zona andina hasta la zona atlántica. A su criterio, ¿cuál es la zona poblada más complicada hoy? Y la zona de mayor complejidad fue la zona de Neorquínco, Río Chico, Mamuel Choique, lo que es el sur de Jacobacci, y las localidades grandes como Bariloche y Bolsón, que de alguna forma han dado respuesta localmente, sus municipios han dado respuesta locales ante la emergencia. Fue muy grande la zona, hablamos de 11 millones de hectáreas afectadas, en mayor o menor medida. Los organismos de respuesta de los servicios públicos también sufrieron esto, de que fue muy grande la zona, mucha la acumulación de nieve, seguido de vientos que hicieron la caída de rama y tendido eléctrico. Vamos allá de la preocupación principal, que es la situación del tendido eléctrico. ¿Qué pasa con lo humano, la ciudad humanitaria? Con la leña, el gas, alimentos, que hay que también colaborar en este sentido. Sí, esto hace a la tarea previa, ¿cierto? Desde el Ministerio de Desarrollo Social y Emergencias Sociales, estaba el Plan Calor en marcha, se había distribuido el gas en las garrafas, hablamos de los parajes, las comisiones de fomento, tanto garrafa social como leña, y esto estaba en marcha ya hace un tiempo. ¿Pudieron volver a hacer otra entrega ayer? Se pudo hacer algo de entrega, había camiones que estaban en plena tarea de abastecimiento de estas garrafones sociales y tuvieron algunos inconvenientes. El corte de la ruta hace la tarea mucho más difícil, pero estaba en funcionamiento, porque estos garrafones tienen un periodo donde hay que reabastecerlo en pleno invierno y bueno, con esta nevada agarró algunos camiones del abastecimiento de YPF y de garrafón social en plena tarea y bueno, dificultó la entrega. Pero de a poco se va a ir restableciendo. Esperemos que nos dé respiro, como nos ha dado entre el fin de semana y ahora, y este nuevo frente no sea tan duro como el anterior. Otra complejidad la tienen los productores rurales aquí en la zona, tanto los de Ñorquinko como los de Maginahogado, el Foyel, el Manso, van a necesitar forraje en las próximas horas. ¿La provincia va a tener posibilidades de acercarles algo? Sí, tengo entendido que esto, la gente de campo siempre está más preparada de alguna forma para el invierno de lo que está la gente en las localidades o lo que hace la población urbana. De todos modos, por supuesto que afecta porque la cobertura de nieve es grande en los campos, el acceso a la pastura natural se complejiza, pero sí, tengo entendido que desarrollo social tiene previsto, desarrollo social, tanto producción, tiene previsto el abastecimiento de forraje, aunque ya previamente tengo entendido que se había hecho. Hugo Fernández, ¿cuál es la recomendación para la población en general en las próximas horas o días, como ha marcado usted? Bueno, fundamentalmente cumplir primero con las directivas que emanen de las juntas municipales de defensa civil, las medidas de prevención, dentro de los ejidos urbanos. Bueno, tener presente que esto es algo, vivimos en cordillera, las nevadas son normales, o tendrían que ser normales todos los años, la limpieza de las veredas, de los predios perimetrales de cada casa, evitar la acumulación de nieves o de tejados, esos, los techos, ¿no es cierto?, para evitar que el peso al congelarse provoque ese tipo de daños. Y colaborar con las autoridades municipales en cuanto al despeje de calles, evitar salir si no es necesario. Y fundamentalmente, para la zona rural, bueno, se está haciendo todo el esfuerzo para seguir abasteciendo, hay operativos en marcha en este momento, dentro de un rato sale un equipo nuestro, de acá de la delegación, con personal, un vehículo de doble tracción, una camioneta liviana, hacia la zona de Comayo, donde se van a establecer, y van a operar ahí, y van a esperar a esta próxima emergencia, puede ser en esas horas. Otro equipo va a salir antes del viernes, para la zona de Río Chico, y New York Inco, donde van a hacer base New York Inco, y van a trabajar en toda esa línea de la ruta 6, también dos vehículos, uno pesado y uno liviano, para apoyo a los pobladores, de los comisionados de fomento, y del intendente de New York Inco. A su vez, le acuerdo que estamos, me está informando el director, en este momento, hay una reunión de gabinete, en Viedma justamente, por el tema del temporal este de invierno, o sea, no en todos los ministros, con el ministro de seguridad. ¿El comandor del TNEC está siguiendo muy de cerca? Sí, en forma permanente. Después va a quedar otro equipo, acá en Bolsón, compuesto también de vehículos livianos, para atender, diríamos, todo lo que es la ruta 40, todo lo que es el manso, y demás emergencias que puedan llegar a suceder. ¿Le puede poner un mensaje alentador a los vecinos del manso, de que en las próximas horas... No, yo no le puedo decir que van a ir en 24 horas a solucionar el problema, sé que van a ir, y se le va a tratar de solucionarlo, no le puedo decir el tiempo, porque no depende de nosotros, los medios no son nuestros, y las prioridades tampoco las ponemos nosotros, sino que las pone DERSA. Que se está haciendo todo lo posible, sí, seguro. Lo mismo que para, en este momento, el ingeniero Belecki de Vieridad está montando un operativo para antes del viernes, para poder ingresar desde el puesto de chapa hasta las minas, porque está totalmente cerrado ese camino, para poder ya abrir, para que puedan salir los puebladores o llevar ayuda, por lo menos hasta la escuela. No se va a hacer hoy o mañana, porque tienen roto una máquina, que se rompió justamente ayer, están reparando acá en este momento en Bolsón. Por el otro lado, la dirección provincial, en base a este temporal y este pronóstico que tenemos, se van a establecer en Giacobasi, como sede de operaciones, y de ahí van a coordinar todas las acciones desde Giacobasi hacia el este. Y, Viva, finalmente la última, agradeciéndole la referencia de atendernos, ¿está prevista la concurrencia de algún helicóptero en el caso de que sea necesario? Se tiene contacto con la gente, relación directa con la gente de protección civil de Nación, con la dirección de respuesta, ¿sí? Ellos, ante cualquier requerimiento, nos dicen de la disponibilidad. Lo que se le solicitó a Nación fue ayuda del Plan Nacional de Manejo de Fuego, cosa que tuvimos la asistencia del camión Iveco que hizo la incursión a Río Chico y Ñorquinco en las primeras horas de la nieve. Y para mañana está previsto que bajen dos motos de agua con el transporte, dos motos de nieve, ¿sí? Del Escuadrón 34 de Gendarmería que al primer requerimiento que le hicimos a Protección Civil de Nación hizo el nexo con el Escuadrón 34 para que esto se produjera. No tengo el dato del helicóptero que tiene asentamiento en Trevelin. Es muy grande la zona, sabemos que no es solo Río Negro, es Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz tienen grandes, serios problemas en la costa atlántica en Ruta 3 y en todo lo que es Meseta de Chubut. No sé si en caso de una extrema emergencia... Un helicóptero para toda la Patagonia y la Nación debería tener mayores previsiones en este sentido. Bueno, en otro momento se ha utilizado la sección de aviación de la Armada Argentina con base en Espora. De hecho, en las inundaciones anteriores se ha trabajado con helicópteros para terapia de la base Espora. Por eso, o sea, la Nación tiene los recursos de diferentes lugares para no solamente de ejércitos de Neuqueno de Bariloche sino que de otros lugares como para poder atender estos requerimientos. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.